En las últimas horas se dieron a conocer las identidades de los 5 detenidos que actuaron en el frustrado atraco al submercado romanín el pasado día martes, los cuales fueron identificados con las iniciales como HAPC de 16 años, VIHH de 15 años y con antecedentes policiales, además de los adultos identificados como VPU de 22 años, ALV de 20 años e YMG de 19 años. Recordemos que los antisociales ingresaron armados a las dependencias del supermercado ubicado en la avenida Vicuña Maquena y Pardo y el administrador del recinto repelió el atraco disparando en reiteradas oportunidades, hiriendo a un cliente que a esa hora ingresaba al local, el cual falleció minutos después por las graves heridas en el servicio de urgencia del hospital San José de Maripilla. Así es, la policía de investigaciones dentro de su prevención estratégica, cuando tomó conocimiento de este hecho lamentable, se abocaron a un trabajo perimetral del sitio del suceso, por cuanto tenemos que recordar que la instrucción fue por parte del Ministerio Público dirigida hacia Carabinero y con los antecedentes y la ayuda de la comunidad logramos ubicar justamente a cinco personas que estaban vinculadas a este delito cometido en el supermercado Romanini, ubicado en la calle de Vicuña Maquena, esquina pardo de esta ciudad. Las detenciones se produjeron el día de anoche y durante la madrugada, previa coordinación con el Ministerio Público. Venegas dijo que todos los antecedentes del hecho, incluyendo lugares de las detenciones, fueron entregados al Ministerio Público. Bueno, en materia investigativa, todos los antecedentes que hemos reunido están siendo puestos a disposición del Ministerio Público para formalizar ante el juzgado de garantía para su respectivo control de detención. ¿No fueron ubicadas en sus domicilios, en la vía pública detenidos? Sí, hay distintas circunstancias en que son ubicadas, pero todas acá en la comuna de Melipilla. El subprefecto agregó además que seguirá la línea investigativa porque no descarta que existan más involucrados. Sí, todavía en materia de investigación hay personas que todavía podrían estar vinculadas, eso no lo descarta la Policía de Investigaciones. Recordemos que todavía hay pericias pendientes que desarrolló la Policía de Carabineros y son antecedentes que va a recibir directamente al Ministerio Público. ¿El armamento se logró recuperar? Sí, hay evidencia criminalística que se está remitiendo en este minuto para el control de detención ante el juez de garantía. ¿Ellos dispararon al interior de este supermercado? No nos podemos pronunciar porque recordemos que nosotros no trabajamos el sitio del suceso, son antecedentes que le va a remitir Carabineros al fiscal del Ministerio Público que está llevando esta causa. ¿Son personas adultas, menores, tienen antecedentes? Hay dos personas, dos menores de edad y los tres son adultos. Dos de ellos tienen antecedentes policiales por el delito de robo con intimidación. ¿Por el vehículo que utilizaron? Sí, fue recuperado, el vehículo está incautado y también son evidencia que se está remitiendo al Ministerio Público para recopilar todos estos antecedentes que forman parte tanto de las declaraciones como del trabajo del sitio del suceso. Por su parte, el prefecto occidente de la Policía de Investigaciones, Luis Bravo Sagredo, llegó a las instalaciones de la unidad de la PDI Melipilla y felicitó a los efectivos por su rápido actuar y reacción en situaciones como la vivida tras el asalto a mano armada en el supermercado Romanini. Efectivamente, he venido a la Brigada de Investigación Criminal Melipilla a felicitar al personal de esta unidad que luego de ocurrir este hecho violento hace unos días en el supermercado Romanini donde lamentablemente falleció una persona producto de la acción delictual por los excelentes resultados que ha tenido la Policía de Investigaciones de Melipilla donde ha logrado la atención de casi la totalidad de esta organización criminal que cometió este hecho violento. Esto, por cierto, es que plasma el compromiso una vez más de la Policía de Investigaciones de Chile en el combate a la delincuencia y estamos contribuyendo a ello, a la seguridad y al desarrollo, por cierto, de esta provincia. Los cinco detenidos involucrados en el atraco del supermercado Romanini fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva mientras dura la investigación.